¡Suscríbete al canal! ¡Ah, bueno, grogues! ¡Qué bonito, eh! Es muy pequeñita y con el tiempo que hace hoy, pero bueno, aquí hemos venido unos patos a animar al Villarreal. Un almuerzo fuerte, ¿no? Es la clave para aguantar el partido a estas horas. Esperemos que no llueva. Esperemos que no llueva porque a lo mejor eso puede jugar un poco en contra, ¿no? Aquí ya estamos acostumbrados a la lluvia, nosotros notando, pero de todas maneras hay que ganar. Para nosotros, pueblos tan pequeñitos del interior de Castellón, que se acuerde el Villarreal de invitarnos al partido y a estar aquí con las directivas de ambos equipos, es un placer y un orgullo que la población de Viver y la comarca esté aquí hoy en el Estadio de la Cerámica. Yo, como alcalde, estoy súper agradecido de que el Villarreal se acuerde de nosotros. Bueno, ganadores, ¿no? Sí. A ver, ¿quién ha sido el que ha marcado esos goles que han dado la victoria? ¿Vosotros? Y el portero, que también ha tenido que parar algunos goles, ¿no? Sí. Y luego os van a dar unas camisetas, ¿no? Y vais a posar con los jugadores. Bueno, pues que disfrutéis mucho, que lo paséis muy bien y nada, enhorabuena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!